Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Xenolol Clonicas Estamos en Yacimiento de Eter, hemos librado a ese mecánico para reparar el faro en el anterior capítulo y vamos a ver, vamos a volver a la capital, donde Melia tiene que enfrentarse a esa prueba a ver que conlleva ello Vamos a enfrentarnos otra vez a estos enemigos Un poco más fuertes, vamos a ello Después de nos han tenido que nos costarán una barbaridad ¿Por qué nos pasa esto? Esto va ayudando, ¿eh? Este amigo antes no me ha hecho eso Vamos al botín Vamos a para él Está solo Y está ahí Mira chica, acabemos con él Ahí está el suelo Ahí está el suelo Acabemos Pasamos del Eter S Y luego hacen las implosiones esas Y no me gusta No me gusta Vamos a intentar sortear a los enemigos ya Un poco Vale, ya me he equivocado Tengo que dar toda la vuelta Me he ido Me he ido a otro sitio No me he tenido que ir por ahí, ¿no? ¿O cómo? Claro Vaya pérdida que me hago Enmarla Déjame, tranquilo, hombre Aquí Si Si tú te chul Estás a punto ya a nivel 37 Ya Ahí está el faro No sé que le he dado me he pegado antes ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué hay aquí dentro A ver este Hemos avistado muchos monstruos últimamente Seguramente debido a que el faro estaba deteriorado A no ser que el faro se estropeara debido a los monstruos No sé qué ha sucedido antes Pero quiero estar en lugar, sea seguro Podéis ocuparos de algunos cuantos cromales Palti Vamos a cogerla Vale Vamos a cogerla de esto Pero no voy a dedicarme ahora a buscar nada Si lo hago, lo hago bien Y si no, pues Lo siento He sufrido muchos contratiempos últimamente El faro no funciona bien El transportador se estropeó Espero que esto no se trate de malos presagios ¿Y el faro este? ¿Esto qué? Esto Esto no me lleva Me lleva aquí Además de encargarme del faro también observo la insula Es la isla que está enfrente del mar de Elix y el Arkhamoth Me preocupa la cantidad de problemas que hay allí en estos días ¿Qué le pone? ¿Qué le pone? Un truque Un truque acepto encantada Uy Me siento que hay una selección de objetos que tendréis el que te ofrecen ¿Qué ofreces? Lo siento Lo siento Es que no estoy ahora mismo Y esta que nos tiene que decir algo Vi muy cerca al faro así que puedo estudiar el mar de Elix Pero no logro encontrar alguna de las cosas que necesito Quiero estudiar los monederos de Gaby Ni las novedades del caos ¿Pero puedo contar con vuestra ayuda? Si Si no lo vendo Si no lo vendo es todo duro Pero No te aseguro nada Vale Pues vamos a coger el siguiente transportador Y ahora si conseguimos llegar a la isla de A la capital Que vienen, que vienen, que vienen Que vienen, que vienen Venga, acaba con él De arriba Espera ¿Que viene otro? Pues otro, venga va Para ti también ahí Venga Venga Dumba, levanta Ahora hay que descansar Pero Pero ¿Pero esta cae de sueño de todo el mundo o que? ¿Qué? Ojo, esta no me mola, eh Vale, esta la dejamos, eh Esta es la que me ha quedado aquí, venga Venga, fuera Dejarlo, dejadlo No hay que ver problemas Y ese no lo va a dar. Bueno, que me cae uno, me cae Reina ahí. Adiós, rey. 1700 que quita el bicho, ¿verdad? Déjalo. Ya me piro. Ahí os quedáis. 1700 de daño. Mi corazón. Bueno, pues estamos aquí. Están los biches. Están los bichos estos. Hay un puñado. Me moló que hay una esfera de esas, ¿veis? Que está roja. O sea, encima es de las agresivas. Es chetaísimo. Nivel 85. Ja, ja. Nivel 85 voy a enfrentarme y ahora. Estaba pensando. Pregúntame meterse enemigo ahora aquí. Se destroza, vamos. O aquí. Otras. Es que las meten en todos los lados ahora, ¿eh? Hay que hacer aquí el... Mira, los cofres, ¿se me han quedado ahí? ¿Y eso? ¿Y se han almacenado? ¿Quién viene? ¿Dónde están los cofres? Joder, he perdido el... ¿Pero esto qué es? Viene demasiado enemigo. Venga, Shulk. Vamos a empezar a limpar esto un poco. ¿Y se pira? No entiendo nada. ¿Coge y se pira? O sea, no me ataquen. Vale. Si son ofensivos... Yo no voy a... A crear problemas. Ojo, 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 ojo. Ojo, cuidado. Ojo, ojo, ojo. Venga, hombre, va. Mejor a las relaciones ya de una vez. Mejor a hacer tonterías. Este es el principal, ¿no? Vamos allá. A brome y todo. O sea, da como hasta pereza lo grande que puede ser esto. La tienda. Vamos a vender, vamos a vender. Vamos a vender las cosas que ya no usamos, ¿vale? Es que esto... Es una... Por decir, es una porquería de defensa. Pero mirad lo que vale. Tengo que para que tenga menos de 30, 30, 90. No me quedan 5. Pues 5 que son. Y aquí estamos usando de 90 a 40. 70 a 40. Y aquí estamos rondando los 70 a 30. Y aquí estamos rondando los 70 a 30. La venta. La venta. Eh. bueno que tengo las gemas por eso valen tanto ahí me has dado yo creo que es ahí donde estaba el chiste y voy a ir en el espacio también quizás no me queda esto me ha costado un montón vamos a vender más vamos a vender las armas también no puedo evidentemente tajara negra me da cosas fósiles de mi editor tengo dos hocico gladiator dos guerreras otra protección bastón ácido es para media de ser junis guardiana vamos a comprar a ver que nos das bastón popular es para media lanza despiadada es mejor de la que tiene 13.500 para rey venga la cabeza tenemos casco de eriz solo uno vamos a comprar dos vale y armadura de eriz lo que da tiene tiene el jugo siluano y me parece que hemos comprado también otro gorrito para ese grado de un mar en teoría vamos a ver las artes no hay nada un poco de un mar que me parece que ha prendido una nueva y ahora vamos con árbol de poderes y ahora vamos con árbol de poderes vamos a intensificar la rabia cuando se implique daño se ha cumplido el reporte de las experiencias y ahora y ahora vale hemos hecho un montón de cosas a ver qué efectos tiene vamos a hablar con este nos dará una misión hace poco mi familia visitó un isleto flotante por la noche vieron allí muchos monstruos el papel para lanzar una misión de contención lleva mucho tiempo sé que no está bien pediros esto pero podríais acabar con vosotros vosotros con ellos si una familia de la guardia fuera una multitud de monstruos la guardia tardaría demasiado en entrar y eliminar todos los monstruos veces tres laias por las el martes gracias al nombre de la guardia espiritual eso es fácil será de esos tres luego las mantas rayas de edad se ha oculto esto tenemos nuestros oposentos hay también muy gratitud por salvar al trabajador seguro que estaréis fatigados os hemos preparado unos oposentos para que descanséis descansad descansad se han reunido todo afuera y por qué no nos han invitado pasa algún tipo de ceremonia no nos han invitado a ver cómo sale de esto estimados y leales súbditos soriana antigua os habla he venido vuestro emperador durante poco más de 20 años hoy me alzo ante vosotros con una nueva vez que celebrar el emperador en tir soy el antiguo seré vuestro emperador muchos años más pero es el momento de que anunciara a mi sucesor os presento a vuestra princesa heredera ella va Melia Antiqua es ella es una princesa ahora os enteráis la verdad que es refinada pero de la realeza uy se va a estar mi hija Melia Antiqua la están cuestionando eh partiré inmediatamente hacia el mausoleo pedirá la aprobación de los ancestros y se convertirá en la princesa heredera se ha hecho silencio la visión de sur la visión de sur hostia es ahí donde aparece el el pueblo es caprichoso ninguna máscara podrá ocultar la impureza de su sangre primera consorte todo está dispuesto ordenadlo y los humos cautivos desaparecerán si el salvaje descubre el fuego sigue siendo un salvaje su alteza hará caso omiso a su desaparición y privaremos y privaremos a Melia de sus poderosos aliados como ordenéis bajo el hermano madre seguimos contaminando nuestra sangre con esta traición una primera consorte entidad y una segunda consorte huma por lo tanto por lo tanto cuanto más tendré que soportar estos humas cumple con tu deber tira como ordenéis esa máscara Melia no creo que fuera ella no creo que fuera ella pero por qué la máscara no sé es diferente a los otros entidades como miren igual que cabeza plumas Melia igual que amigo suma pa no puede que estés en lo cierto hay demasiadas incógnitas en todo este asunto espera no vas a matar de un infarto que si gritas así no hay tiempo que perder miren lo necesita otra vez has tenido otra visión que si que has visto suéltalo ya ojo disculpen llevamos una hora esperando el servicio de habitaciones me temo que ya habéis disfrutado de vuestra última comida vamos vamos chicos vamos chicos estamos grabando pero no me la he jugado por difícil eso es más pequeñita que lo normal Venga monado, vamos a hacer las nuestras ¿Qué pasa esto, tío? Venga, tío, una fuera al menos Zumban, que esta tía está aquí dándonos guerra ¿Qué es eso que ha hecho? Tú fuera, me parece la líder ¿Le quito algo? Ahora, tío Vamos, Zumban está jodido Zumban está chungo Es que son 5 Zumban está chungo Vamos, vamos, vamos Vamos, Rey ¿Qué ha hecho? Y sigue hecho Vamos a hacer consejo Vamos a hacer consejo Vamos a hacer consejo Vamos a recuperar con la vida Vamos a hacer reanimar, eso es A Dumban Voy a equipar un poquito más Vaya, vaya de metiburrio que hay aquí Se queda poquísimo, tío Me da una menos Me da una menos La otra está a tope de vida, tío La otra está a tope de vida, tío Vamos a quitar un poquito más Vamos a quitar un poquito más Venga, una menos Queda una, ¿no? Quedan dos Quedan dos Nos hemos jugado con Tres Anteriormente Estas dos no tenían ese problema, ¿no? Venga, Rey Levanta Vamos a por ellas Venga, la última ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pobre la brega estuda, ¿eh? Claro, porque ya Se enseña detrás Es lo mismo Pero Puede haber alguna diferencia Entre nivel, ¿no? Vuelve una líder Puede ser ¿Quiénes son estas? Bueno, que seguimos He hecho algo aquí Y ahora es la emperadora Que os la toma Era el Alvis Que nos dice Son arcontes ¿Qué sucede? Ha cometido un asesinato ¿Vienen más? Aguardad Su Altecia Kellyan Es el hermano de la Alteza Emilia ¿El hermano de Emilia? No No os preocupéis, Alteza El asunto parece haberse resuelto Vidente Alvis Vi el peligro Me apresuré hacia aquí Pero me he perdido la diversión No parecen simple bandidos Presumo que son arcontes De la Orden de Bionis Un grupo de asesinos consagrados A la familia imperial Eso es ridículo La Orden de Bionis No es más que Un mito La Orden existía Incluso antes de que hubiera registros Como tantos otros Yo la creía extinguida Más aquí está Más aquí está ¿Padre está en la corriente? Temo que sepa muy poco Incluso puede que desconozca su existencia Ellos moran en las sombras Nunca revelan sus verdaderos rostros Pero eso no explica Por qué han atacado a esta gente Un momento Podría ser No, imposible Kalian Melia está en peligro La mataran en un altar Si no lo encontramos pronto ¿La matará? ¿Cómo estás tan seguro? ¿Suro y yo tenemos el mismo don? ¿Otro vidente? ¿Eso significa qué? ¿Puedes ver el futuro? ¿Por eso hay que encontrarla? ¿Ahora? No se lo toma bien el... El hermano de momento Parece que es buena gente Parece Alteza Según lo acordado Os enfrentaréis Sola al ritual Gracias por escoltarme Esperamos que regreséis san y salvados La historia demuestra Que aquellos que reclaman el trono Sin méritos Serán eternamente espíritus caídos Debo probar mi valía como soberana Estoy tan dispuesto a escritificar mi vida Como quienes me predecedieron Seguidas palabras, Alteza Tened cuidado, Alteza Tema rara Es inaceptable Quienes adentran al mausoleo deben hacerlo solos He subido su muerte Están en manos del destino Los indignos del trono no son más que eso ¿Hablas en serio? Es tu hermana, es Melia Tranquilo Rain Perdón Este error parece tener un profundo significado No debemos interferir No me gusta Pero estoy en lo cierto Al afirmar que las reglas son unas pétalas entidades Si se involucran unos extraños humos no supondría un problema ¿O hay alguna regla que os prohíbe la entrada de un mausoleo? No, supongo que no Míralo de esta forma No tengo que entender la importancia de ese ritual ¿Sería que se lea la vida de vuestra hermana que corre peligro? Ayudadnos y os lo salvaremos ¿Quién eres tú? Me llamo Dunban Soy una especie de protector de este grupo de humas Mata en Mekon ¿Dunban? Sé quién eres Y la batalla del valle de la espada contuviste a una orla de Mekon en Pumbonado ¿Sabéis mucho sobre una batalla en la que no participasteis? Mis disculpas No nos inmiscuimos en las guerras de otros Sea contra los Mekon o no Solo bromeaba, seguro que teníais motivos Con todos estos sistemas de defensa no necesitáis combatir Entonces decidieron Llegaréis al mausoleo con el transportador de la puerta a concentrar Suerte se haya entrado Shuk, que veáis apresurados Vamos al ascensor ¿Y este punto verde? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a fracasar tan miserablemente? Si creo que mis compañeros se avergonzan de mí No entiendo qué es lo que me ha pasado Al final era actualizado No volvieron más Vamos a la chicha A ver, se me estoy liando otra vez El problema no tengo yo en el radar este Parece imperial Parece imperial No sé si estoy en parece imperial ¿Dónde está eso? Ahora te voy a ir para afuera de la De la capital No está aquí el mausoleo No está ahí en las puertas No está ahí en las puertas Vamos allá No está ahí en las puertas Es que, ¿hace unas cosas? No está ahí en las puertas ¿No está ahí en las puertas? No está ahí en las puertas De la capital el mausoleo el mausoleo dispone de medidas defensivas para evitar la entrada de intrusos debéis sortearlas para avanzar por su interior una cosa bastante central Alvis, ¿tú ves el futuro como yo? procedo de una dinastía de evidentes dedicados a servir a la familia imperial mis visiones protegen al imperio ¿pero eres suma? si, pero es una larga historia mi abuelengo no es fácil de explicar mi habilidad para ver el futuro es igualmente compleja tengo mi propio ritual ¿tú no? no, mis visiones aparecen de repente sin previa beso al principio son difusas pero a medida que se acerca el momento empiezan a entenderlas tu poder parece superior al mío ¿tú no? Andir a Monado. Monado ha pasado por generaciones de la familia imperial. Es la espada de Bionis. Está obligada a servir a su señor. Al máximo de su potencial. Puede llegar a controlar la estructura misma de nuestro mundo, el éter. Si controlas el éter, tus deseos se hacen realidad. Yo deseé algunas cosas y se cumplieron. Eso es todo. Debido a ese poder, los entidades se ocultaron y sellaron a Monado durante siglos. Pero finalmente encontró la forma de llegar a los hermanos Sumas y a ti, Shulk. Fue mera coincidencia o algo más. Debes descubrirlo por ti mismo. Ahora eres quien empuña a Monado. Bionis está despertando. Bionis está Bionis está Bionis está Bionis está ¿Qué tipo de pruebas me aguardan? No debo perder la concentración. Qué máscara más fea. Vamos con Melia. La salutaria. Hombral del mazoleo. 2512 ciclos desde el último visitante. Es poner el nombre y el propósito. Ven la antigua. Vengo a que los ancestros juzguen mi legitimidad como sucesora. Permiso coincide. Iniciando el análisis de datos en genéricos. Para nosotros no pasamos eso ni de coña. Hace mucho frío. Aquí hay vestigios de espíritus ancestrales. No es frío como decía. Como decía. Los últimos defensas están diseñados para evitar. ¿Qué hace esto? No. Oh, qué tonto tío. Madre mía. ¿Alguien también ha caído? Qué te vale el rey tío. Mire, está sola. En el mazoel. Es mejor que detone elementales invocadas. En vez de usarlos para reforzarse. Si se enfrenta a varios enemigos con lo mejor provocar una coma a uno de ellos para luchar con más calma contra el resto. Procure no despertar los enemigos en coma como martes como la llamada al fuego. Bueno. Intentaremos. Espérate. Una salchicha estaba en el mocholeo Muy creíble ¿Qué pasamos de ellos, no? ¿No se ha hecho de alguna manera? ¡Oh! Vale Ostia, espera Esta es la elemental La llamada de fuego Ah, esta es la llamada de fuego Como he dicho Esto va a bloquear Vale, vale, vale Este es como monado Poder que tiene Tiene media Guay Sin relleno Calzado térmico Bueno, ya no sabemos que equipo llega La verdad No puedo cambiarlo a la vara Pero esta vez mejor Bastante de ácido Almilla Palantina Bueno, pues lleva todo un poco Pero lo bueno Este también es mejor Vale, ya estabas un poco Desfasada Vígado verde Vígado verde Qué vale de la orralia Ahí va a haber más enemigos Me ha dicho que provoque fuego Eh, provoque coma Y que no haga llamada a fuego Porque si los enemigos se quedan como adolondrados Y puedo pegarles La llamada a fuego es como que los despierto Ojo, ojo Cuidado ¡Vanos para allá! Vale Era por el otro ¿Pero qué quieres pegarle? Está chungo esto No me sitúo mucho No me sitúo, pero no No me atroque Se van a cazar aquí Me ven calzada No me atroque No me atroque No, no, no No, no No, no No, no Ah, recupero vida, si le doy Y me quita Es un tiro ya floja Para no ha caído Me ha costado mucho la verdad Voy a intentar esquivarlo, la verdad El evitador No hay problema, voy a intentar ponerlo en coma Ahora Y ahora si lo voy a hacer, porrazo Vamos al efecto Láser, ojo, ojo, ojo Es que Esto tarda muchísimo ¿Por qué tardas tanto? Ah, vale, esto es un... Ojo, ojo, cuidado Estoy descubriendo cosas Me parece complicado, no lo de Melia No entiendo muy bien, ¿no que hay muchos ataques de un lado a otro? Vale, fuera Para que nos dan los cofres Cienero de fuego, placa madre Y el otro Placa madre, jugón, mentira, eso, eso Se juega así Se juega así Este sí Cuanto es nada Nada, nada, ingresado Nada Y hasta el ácido Hay para compensación Hay para compensación O sea, que por aquí no tenemos que pasar Después, si o sí, con Con los compañeros Al menos dos Para tener compensación No solo Voy a tener una compensación Pero Sale ceremonias ¿Es aquí donde el enemigo? ¿Es aquí donde la secuencia? Lo has hecho muy bien, descendiente mía Descendiente, ¿acaso eres el progenitor de los Antigua? Considérame una recreación de ese ancestro Poseedor de sus pensamientos y palabras Pero murió hace miles de años No me confundas con un ser vivo Soy una réplica de tu ancestro Tan solo una proyección del que él sería Y si pudieras conocerlo ahora No lo comprendo Pero No sospecho falsedad en tus palabras De eso no hay duda Si pudiera sentir Me llenaría la dicha No soy real Pero mis palabras son ciertas ¿Dicha? ¿A qué te refieres? Los resultados de análisis genético Muestran integración de genes humanos Al 80% Los cálculos sugieren Una evolución en ocho generaciones Nuestros deseos son casi realidad ¿Deseos? Nuestro propósito dictado por guiones Está ligado a nuestra secuencia genética Hemos pasado milenios analizando secuencias Para liberarnos de esta maldición Solo un conjunto determinado de genes Debo crear el mecanismo de los reales libres Sigo sin comprenderlo Eso no importa Te concedo este sello Esto es Seas tú quien gobierne los entidades Y probablemente serás la última que lo haga Venerable ancestro Ve y gobierna descendiente mía De modo que los espíritus te han otorgado En su bendición Explícate Solo la familia en primera puede entrar en ese lugar Soy súbdita de la Alteza de la Primera Consorte No necesito permiso para entrar ¿Súbdita de la Madre? Una hija impura de la Segunda Consorte No tienes el derecho de referirse a la Primera Consorte como madre ¿Eh? Una medio humana y repugnante No tienes ningún derecho al trono ¿Qué le ocurre poner un agujero tan grande? Como ya te he dicho Es un mecanismo de defensa ¡Qué desastre, Rey! Amigo tonto, aprieta botón Tiene toda la razón, Rey Y como ya sabéis yo lo que pasaría ¿Y vuestras visiones entre los dos? ¿Ya podéis saber algo? Sabes que no funciona así Habría sido útil, sí Vaya último, adivina Tú nos has metido en este líder Y no es la primera vez Ricky piensa como Shulk ¿Por qué de repente todo es culpa mía? Porque esa vez es tu culpa Correcto Bueno No hemos leído por seguir con vidas Sugiro más cautela la próxima vez El camino será más largo Pero aún podemos Internarnos en el más soleado Pues en marcha No perdamos más tiempo Melia nos necesita No cambios Información Los antisequeadores Ojo Al dos nero ¿Podemos con él? Me parece que sí ¿No? Ya tenemos en nuestro poder Los cinco diodos verdes Vamos a llevárselos a Narth Para una descriptadora ¿Y dónde está Narth? Esa Tendría que mirar un montón de cosas Es muy largo esto De una mision Una escalera Y hay puerta por todos los lados Por chafardear Oh El chafardeo El chafardeo duro ¿Qué pasa por subir de nivel? ¿Qué pasa por subir de nivel? ¿No? El chafardeo de nivel ¡Sob бог apropios! No El chafardeo de nivel Tendría que ir Toma Levanta Optimate Hombre ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Se tuerce, ¿eh? Se tuerce el combate en nada, tío ¡Guau! Vamos, vamos, vamos Hacemos algo aquí Y hasta el final Vamos esto Cuidao Cuidao Cuidado 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 Dumbana ha caído Enreina aguanta ese ataque, pero... Vamos a avisarlo ¿La ha roto él? Es un genio, tío El lago Ese no lo ha aguantado, ¿eh? No puedo reanimarlo Uno para uno ¡Ojo! ¡No es ser bomba! No me mata, pero... Me deja Me han hecho el otro que me señalaba Me he equivocado ¡Vida! No ha recuperado nada Me mata Me mata Por chafardero, me mata Me voy ¿Qué viene? Me mata ¿Qué viene? Me mata ¿La guardamos? ¿La guardamos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cojo! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¿Por qué? vuelto a aparecer bueno, no vamos bueno, lo vamos a dejar aquí en esta parte en el siguiente continuamos este mausoleo y finalizaremos las tareas de Melia espero os haya gustado este vídeo, salís de like, suscribiros y espero en el próximo hasta pronto ¡Suscríbete al canal!